Y ni hablar lo que son nuestros grandes atletas como Rosa Godoy, como el querido Brian Burgo que fueron los ganadores, digamos, los previsibles ganadores pero bueno, evidentemente lo que implica estar siempre en la elite del atletismo en cada prueba ganarla, compitiendo, siendo símbolos en la ciudad y querido Marce Ortiz, estás con ellos, que no se te escapen porque a Brian creo que lo veo con ropa de entrenamiento y a Rosa me parece que también, así que tenedlo firme ahí para que cuenten un poquito cómo fue lo de ayer. Querido Marce, buen día. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una infidencia, no solamente que estaban entrenando sino que la rutina, por eso la contamos y le agradecemos le contamos a la gente primero y le agradecemos a ellos antes de entablar el diálogo estaban en el Puente y las Malvinas, se volvieron del Puente y las Malvinas corriendo hacia la Avenida Marconi, estamos aquí al frente de la Petrobras al lado de Atenas para realizar la nota, al cual agradecemos enormemente tanto a Rosa como a Brian, los grandes protagonistas de la jornada de ayer y los grandes protagonistas usualmente, no solamente nuestras competencias del calendario del año de carreras, sino también del calendario en general de muchas carreras en diferentes puntos del país. Rosa y Brian, los nombres que ya han ganado espacio propio, sin los apellidos, los dos sabemos que aluden al atletismo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a ambos, ¿qué se puede decir del Maratón Deporte Río Cuarto de ayer? Bueno, muchísimas gracias, buenos días y muy contenta en mi caso de... Fue mi primera carrera acá en Río Cuarto, mi primer maratón, así que como no pude estar en la Maratón de los dos años, este era mi primer evento y me había preparado para ganarla, así que lo pude hacer y pude correr bien, me sentí muy bien en un circuito súper rápido y compuesto de hidratación que también estuvieron en el lugar correspondiente y sin ningún problema, así que la disfruté muchísimo. Bueno, ¿y en el caso tuyo, Brian? Hola, muy buenos días, buenos días para todos. Bueno, la verdad que yo también coincido con lo que dice Rosa, esta era una carrera que se venía con muy buenas expectativas, la verdad que creo que se vivió una gran fiesta del deporte el domingo, corrieron muchísima gente, estuvo alentando a muchísima gente durante todo el recorrido, eso estuvo bueno. Y bueno, nada, yo en particular súper contento por haberme quedado nuevamente con el triunfo y bueno, nada, la verdad que comencé el año de la mejor manera y esperemos seguir así, ¿no? Bueno, ya hay un escenario post-pandemia para el atletismo, para los maratonistas, ya nuevamente se vuelve a recuperar fechas, ¿cómo está el sistema? Sí, por suerte ya tenemos un calendario bastante estable, veníamos con calendarios donde se ponían las fechas y a la semana se suspendían, así que nada, ya este año por suerte podemos planificar mejor nuestros entrenamientos y poder llegar a las competencias que planificamos en el momento indicado con nuestro performance al 100%, y sí, ahora por ejemplo a mí me queda, entra el invierno, nuestros entrenamientos cambian por el frío, bajamos mucho los ritmos, hacemos más volumen, pero bueno, las competencias están y se viene el campeonato nacional a realizarse acá en la ciudad de Río Cuarto en el mes de julio y el campeonato nacional de tri que se realizará en Yacanto. Bueno, ¿y el caso tuyo es más o menos parecido al calendario? Sí, tal cual, bueno, gracias a Dios también las competencias van volviendo a la normalidad, que eso está bueno para nosotros, es una motivación extra, y sí, los próximos objetivos importantes que tengo a mitad de año es el nacional de cross y el nacional de trail también. Bueno, a los dos les pregunto porque han sido protagonistas siempre de la maratón de los dos años, pero qué buena competencia, qué de noche, qué cambia de año, acá correr en Río Cuarto, pero hoy día. Sí, fue diferente y la verdad que yo quedé sorprendida porque, como dijo Brian, la gente salió a alentarnos, el circuito estaba con muchos vecinos de la ciudad que se levantaron temprano y salieron a alentarnos, así que yo súper agradecida también por eso, agradecer a la ciudad por haberse comprometido también en este evento, y sí, fue diferente, pero creo que la maratón de Río Cuarto llegó para instalarse y el próximo año seguramente va a ser también una de las maratones más importantes que va a tener el sur cordobés. ¿Y este correr de día para vos? Sí, la verdad que está muy bueno correr en la ciudad porque, bueno, corremos de local, nos puede ver correr la gente, y bueno, también agradezco enormemente a toda la gente que se ha sumado a este evento, la verdad que es un evento muy lindo, en el cual convocó mucha gente, y bueno, también agradezco a ellos por hacernos el aguante, no solamente en la carrera, sino en las redes sociales porque son un apoyo que nos hace, es una motivación que nos hace ir siempre por más, ¿no? Brian, en el caso tuyo naciste de la maratón de colegio secundario, ya hay una gimnasia al Río Cuartense, por decirlo de alguna manera, en el término atlético, es decir, ya es como un cronograma, esta que es la tercera edición, la de siempre que es la maratón de los dos años, héroes de Malvinas. Sí, yo creo que la maratón de deporte Río Cuarto, para mí está entre las tres mejores de Río Cuarto, ¿no? Instituto Médico, Deporte Río Cuarto y la maratón de los dos años, yo creo que son las tres mejores carreras a nivel local y también yo creo que se va a convertir en una de las mejores a nivel provincial, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Rosa. Sí, igual, coincido totalmente y bueno, también más allá de estas tres competencias que quizás nombró Brian, tenemos un calendario también local, donde muchos grupos de entrenamientos realizan competencias durante todos los meses y que bueno, que también por ahí sí coincide y podemos, y estamos en la ciudad, con Brian podemos correrlas, así que yo sé que es un trabajo bastante duro que realizan para que cada evento salga bien, así que si nosotros desde donde nuestra posición podemos aportar algo, siempre vamos a estar apoyándolos, así que nada, hay un calendario, digo, aparte de esas tres carreras durante todo el año donde hay gente que hace competencias y que hoy en día creo que el running más que una moda se ha instalado ya también y la gente se anima a salir a correr y tenemos competencias para que también se puedan medir. Bueno, la gente se anima a correr y hay un dato que uno observe en la calle como transeúnte, que cada vez no solamente la gente más corre, sino que la gente no abandona el hecho de correr, es decir, digamos que ya ha dejado largamente de ser una moda y termina siendo una pasión. Sí, por supuesto, esto de poder hacer una actividad física pasa también porque uno se siente bien, empieza a tomar otras cosas en la vida, decir cosas que por ahí me hacen mejor a mi vida diaria, al de poder quizás sentirse con más energía, con más ganas. La actividad física es lo que logra, así que es súper importante poder realizar una actividad hoy en día. Javi, ¿alguna inquietud con Rosa, con Brian? Sí, Marce, una pregunta para cada uno. Primero con Rosa, que estuvo, recordemos, en Río 2016, si hay alguna posibilidad de que, bueno, París 2023 se pueda acercar, si hay posibilidades de encarar otro ciclo olímpico o ya es un objetivo, digamos, demasiado lejano. Bueno, nos pregunta Javi de Estudios, en el caso tuyo, Rosa, que encaraste aquel proceso de Río, ¿se sueña con París? ¿Cómo te planteas el objetivo olímpico si es que existe? Sí, la verdad que me hubiera encantado llegar a París, pero lo veo un poco lejano. Sí, me había planteado poder estar en Tokio. Lamentablemente la pandemia hizo que mis sueños se postergaran o que quizás se terminaran ahí porque, bueno, era muy difícil salir a entrenar con tantas restricciones, por supuesto, había que quedarnos en casa, había, bueno, todo lo que pasamos en esta pandemia. Así que, nada, no creo que llegue para París, pero hay otros campeonatos importantes como los Juegos Panamericanos. Así que creo que podría soñar un poquito con eso. ¿Y el caso de Estudios, Brian, se sueña en términos olímpicos? Yo creo que una aspiración a un juego olímpico, un mundial, es la mayor aspiración de todo deportista, ¿no? Pero yo hoy en día estoy, bueno, con los pies en la tierra y yo creo que todavía me falta mucho para eso. Obviamente que uno nunca deja de soñar por eso. Y, bueno, uno siempre entrena para seguir mejorando y, como siempre digo, voy paso a paso. Mi próximo objetivo sería en el trail poder clasificar al sudamericano nuevamente y, ¿por qué no, al mundial, no? Así que, bueno, yo creo que estamos trabajando para eso y, bueno, esperemos que así se pueda dar, ¿no? Javi, ¿algo más? Sí, lo último para los dos. Consulta de, digamos, de un corredor principiante y vale decir marcas. ¿Con qué zapatillas puede largar uno a correr, siendo que corre a distancias cortitas, como el caso mío, por ejemplo? Que digan marcas y todo, así nos asesoramos. Bueno, nos pregunta Javi, estudio como corredor principiante que es, según él, ¿qué zapatillas hay que usar? ¿Qué es lo más cómodo? No hay problema si se dice marcas. No, bueno, obviamente que tienen que ser zapatillas cómodas, que tengan amortiguación, que puedan absorber para poder absorber el impacto. Vamos a ir más que todo por ahí, como decís vos, no marcas, pero hoy en día hay muchas marcas y tenemos un rango importante económico, desde económicas hasta muy caras, pero ahí en el medio encontramos zapatillas que nos van a servir para poder entrenar. Te veo con una de tres tiras ahora. Es mi sponsor oficial de hace más de 10 años, que es Adidas, y me ha acompañado en toda mi carrera deportiva. Bueno, ¿en el caso tú, Brian? En el caso mío, yo soy muy particular, yo uso zapatillas de todo tipo, no uso las zapatillas más caras, así que en ese sentido yo le puedo recomendar para comenzar, se puede comprar unas económicas y después a medida de que se va interiorizando más en esto, ahí él va viviendo también de acuerdo al bolsillo de uno, porque eso también es otro tema. Bueno, ahí las dos perspectivas, pero me parece que me quedo con Rosa, lo de tres tiras, Javi. Sí, sí, sí. Busque por ahí. Sí, ahí me gusta la pipa, pero bueno, alguna de esas dos seguro. Abrazo grande, Marcio, y saluda a Brian en Rosa, que interrumpieron sus entrenamientos para charlar con nosotros. Abrazo grande, que andes bien.